¿Una mano señalando? Señala donde debes sentarte. Siéntate. Sí, maestro. Ok. Mi guante. Mi guante. El guante es bastante más importante. Bueno, pronto, pronto. Total, eh. Y ahora puedo. ¿Qué? ¡Ole! ¡Ay, no! Eso no es la parte. ...que importan materiales pesados y que utilicen las vías principales siempre que sea posible. La propiedad de San Omero Morón es de nuevo. El mundo no cambia solo. Nosotros debemos cambiar para entenderlo. Además, sus secretos solo se revelan tras el estudio. ¿Quién es ese hombre? Viene de Prusia. Dicen que estudia en el Vaticano, pero sus palabras no parecen venir de ese lugar. Os dirán que os conforméis con la explicación de Ptolomeo sobre el cielo. Con sus quiebros matemáticos sobre las esferas bailando en torno a la Tierra. ¿Pero por qué se necesitan cálculos tan complicados? Para disfrazar grandes contradicciones, debéis cuestionar lo ilógico. Para eso vivimos, para preguntar. Matadle ahora mismo. El Maestro quiere a los eruditos silenciados a la puesta del sol. Si esto incumbe a los Vorgia, me incumbe a mí. ¡Oh! ¡Claradle la fuerzas! ¡Aquí sin testigo a mí! ¡Aquí sin testigo! ¡Olé! ¡Qué locura! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Olé! ¡Y ole! ¡Y ole! y con el yo no contaba siguiente que cantamos para bingo y 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 pero porque no me ha seguido hijo y y y y vamos pero vamos corriendo por aquí y 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 aquí estarás a salvo y los otros eruditos como sé que puedo confiar en ti como sabes que sabes algo perseguir el conocimiento es una empresa peligrosa es mejor estar quieto y aprender nada y arriesgarse a saber la verdad está bien ilumíname lleva estas cartas a los eruditos que conozcan la amenaza que se cierne sobre ellos ok ok esto acabará mal para ti y y y y y la liberación de roma ha empezado ha sido muy bravo señor gracia enséñeme a luchar contra esos tiranos Muchas gracias Señor Me vienes de puta madre Ahora debería sentirte mejor Cuídate Cuídate Vale 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 ¡El asesino debe sufrir como Remo sufrió! ¡No estoy seguro! ¡Tu muerte está escrita, asesino! ¿Dice el perro de un Borgia? ¡Tú no sabes nada! Sé que recibís cartas cifradas de Borgia. Demuestra tu inocencia. Dime dónde ocultas la hoja de códigos. ¡Jamás! ¡No! 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 No Me hice un lío Mierda ¿Qué ha pasado ahí? 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 No sabía como funcionaba esto No, no ha sido un bug Es que no sabía Como hacerlo Ahora si, que me estaba diciendo Si, pero porque lo hice tarde Osea no, no ha sido bug Es que ya lo hice tarde Vale, a ver No, 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 no No, no, no No, no. Si acabo de conseguir La mierda esta de mano Para hacer eso Ahora también te voy a decir Hay coleccionables Que están enguaridas Y mierdas así O sea Le darían por culo Sinceramente O sea Sinceramente Hay Hay cosas que Que se en plan Que a lo mejor mañana Me da el venazo y lo hago No lo descarto Claro Pues en el rollo En plan Si A lo mejor me da el venazo Y digo Venga Vamos a hacer tal O a lo mejor no Y me pasa como en el Odyssey Que era como Buah tío Es que Con la animación Que nos acaba de hacer De que técnicamente Nos hemos ido No apetece Rollo Rollo final redondo ¿Sabes? Cuanto me Ouch Ouch Momento centro de Madrid Claro Claro Eso es un alquiler En En el centro Pille el mapa Si Pille el mapa Porque aquí Los cofres Te dan objetos O sea Aquí si que merecen La pena Los cofres Y esto El propio El propio No, 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 no. ...de la reserva de fuerzas locales del Papa desea alistar a todos aquellos capaces de empuñar un arma para la nueva milicia del distrito. ...ya. Ahora, también te digo, depende de para qué merece hasta la pena que sea así. Porque según que combates a lo mejor se te hacía curioso. Te espera de los ciudadanos que respondan como tales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo siento. Ya hacía lo mismo en el Unity, eh. ¿Qué tal esa? ¡Oh! Es muy guapa. Vale, ¿vamos a hablar con ella? ¿Ah, sí? Sin más. ¿Hablar de qué? No importa. A la mayoría de los hombres le están tanto miedo a las chicas bonitas que los pocos que se atreven a hablar con ellas ya tienen ventaja. Venga, ya se te ocurrirá algo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué te has plantado delante de mí? Ah, eh... porque quería preguntarte algo. ¿Cuál... cuál es tu nombre? No vas a usarlo nunca, así que te da igual. ¡Echio! ¡Lo he hecho mal! ¡Me define! ¡Mi intención era ser auténticamente encantador y divertido! ¿Concedes una segunda oportunidad? ¡Me define! ¡Vaya! ¡Echio me define como persona! ¡Está todo perdido! ¡Lo has hecho sonreír! ¡Seguro que se acordará de ti! ¡No! ¡A un pueblo rey! ¡Voy a seguirle de lejos! ¡Para ver dónde viene! ¡Sí, seguro que eso! ¡Sí! ¡Joder! ¡No! ¡No me define tanto! 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 Es que tía Ah Pero no la llevan la tía esta, cabrón Ok, pavo Pues hermano Ah Ah, del entre 9 por la mañana, tío Voy a echarme agüita o algo Ahora vuelvo Ahora vuelvo Se te quitó piel Bueno A ver Yo si quieres Te pongo Te pongo Te pongo En contest En pantalla Ah, vale, vale, vale Hostia Es que En que Es que en España La tía esta Es cada vez que En plan, bueno Pues la tía esa O sea La come mierda Pues el contexto Es Uno Este Otro Este Es que